Los 500 legisladores que integran la 64 legislatura de la Cámara de Diputados, incluidos los del bloque de la Cuarta Transformación, recibirán para este fin de año una bolsa por 164 millones de pesos para pagar sus dietas, aguinaldo y apoyos legislativos. El acuerdo del Comité de Administración de San Lázaro, firmado el 25 de septiembre del año pasado, indica que cada legislador recibirá en total 328 mil pesos para esta Navidad. Así, por su dieta mensual, cada diputado federal obtendrá 74 mil 672 pesos y otros 140 mil 504 pesos de aguinaldo, que representan ingresos personales y directos. De manera paralela, a cada uno se le depositarán, antes del 15 de diciembre, 45 mil 786 pesos por asistencia legislativa, 28 mil 772 pesos para labores de atención ciudadana y 38 mil 373 pesos por concepto de apoyo de fin de año.